Nos marcó para toda la vida, para toda la vida. No los he podido ver cuando han venido a este país. ¡Qué lindo! Les quiero ver a Ricky. ¡Qué madre de tener hit, Maná, por Dios! Bueno, Ricky. O sea, hay un ranking, claro, de artistas que tienen éxitos, éxitos, éxitos. Ricky Martin, Luis Miguel, Maná. Bueno, muchos en mi vida. Pero no sé si tantos, ¿me entiendes? Esas bandas así. No, bueno, pero es cierto que Maná es uno tras otro. Como decir, bueno, eso de estéreo. Hits, hits, y uno tras otro. Porque algunos pegan un tema y nunca más, chau. No es fácil para un artista. Como yo, que yo directamente canto los hits de los otros. Y la gente se divierte. Es lo que a mí me gusta, gente. Al que no le guste, que no vaya. Joquita, vos pedías mensajitos de la gente al 351-859-0858. Y la gente, por supuesto, se pone en contacto con nosotros. Y acá dice, a mí me encanta el zorro. Nos dice Fabián Rodríguez. No somos los únicos, Coqui. Aunque yo te digo, hay series que a mí me gustaría que vuelvan. Vinculadas a las niñas, como por ejemplo, mi querida Sailor Moon. Y acá tenemos un audio. A ver, Sailor Moon. Bueno, hola, princesa. Quiero comentarte que sí, el zorro era la serie más famosa. Pero también salió la película Las locas aventuras del zorro. Donde el zorro sí era gay. No. De 100,000 y de 100,000 y de 100,000 y de 100,000 y de 100,000. ¡No! ¿Qué dijo? Hablamos encima, no sé qué dijo. Por las dudas. Las locas aventuras del zorro en donde el zorro sí era gay. ¿Pero quién la vio por Venus, mi señor? Ah, no lo sé, no lo sé. Otro mensajito más que se ve por estos lados. Yo vi... Hola, cositas preciosas. ¡Ay! ¿Saben quién debería volver a la parte de chicas? ¿Vos? ¡Oh, mi amor! ¿No acuerdas cuando te ve ahí? ¡Qué cachito! Te veas en ese, impresentable. ¡Qué cosita hermosa! Bueno, me vamos tomando un beso enorme. ¡Ay, me levantó la autoestima! ¡Qué lindo! Pero claro que debería volver, hacíamos picos de rating. Y era una... De divertirse... No, pero yo la verdad que terminaba cansada. Cansada mal. ¿Sí? Pero qué linda historia que se armó ahí. ¿Te imaginas que volviera, apareciera? La balde con un cuchillo en la mano. Bueno, ¿quién te dijo? Volvió, Coqui. Pero aunque sea por el resto. Pero ¿por qué en ese programa? En cualquier otro, Coqui. Igual yo ya... Bueno, ahora estoy ocupada, ponerte, pero... Sí, sí. Él también. Se va al mar y un quilombo al aire. Coquesto, la balde. Bueno. No, ¿viste cuando cumplís una etapa y decís... La disfruté. Me cansé todo lo que me podía haber cansado. Baile, ensayé. Listo. Gracias. Me voy. Besito en el frente. Gracias por todo. Claro. Sí, no, no. Ahora, ¿cómo pasó el tiempo, no? Aparte ha cambiado el programa. Ahora es más... Hasta de política. Habla. No, mira, no tengo idea. Lamento decirle que no veo, Tinelli. Pero bueno. Mientras tanto, Coquita, hay más info. Hay más info para compartir con la people. Coqueto, no te dejo. Ah, perdón, que le tengo que pedir permiso. Él pariódolo. Disculpa. Are you talking to me? ¿Perdón? ¿Tú me hablas a mí? No, no, obviamente. Ya sé que si me voy al bailando es sinónimo de separación. ¿Por qué? No, no, pero voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque, no, ojo, estoy con Coqueto, no yo. Bueno, no volvería tan bien por ese tema. Porque, no, empiezan a inventar cada pelmazada. Pero tú. Ah, pero tú ves con B larga. Y claro, te complican la vida. Y aparte, esos figuretos... No, no, yo creo que esto le prohíbo la entrada al estudio. Ese papel de imbécil de ahí parado. Por eso mi mamá nunca fue... Fue mi hermana, que era mi manager en ese momento. Pero había padres, ¿no? De la Chave, no sé qué. Ese papel de ahí parado al costado, consiguiéndole novio, un papelón. Coqueto no entra, le vendo los ojos antes de entrar. Le pongo... No, 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 ahí no entra. Y yo tampoco volvería, ¿no, gente? No. Ya está, está superada la paz. Pero bueno, Coquita, vamos a dar vuelta a la página y en esta ocasión, porque se viene Navidad. Falta muy poquito, no me mire con esa cara. Se viene Navidad. ¡Ay! Me hizo acordar Hernando Domínguez esta noche. Si nos está escuchando, por favor. Te cuento. Llamado a la solidaritud. Coquete, le regaló a sus empleados un bono de Navidad de nada más y nada menos que de 10 millones de dólares. ¿What? Ah, para, dólares, no peso. No sé, la puedo vivir. Bueno, ahora que vino, volvió Fernández, capaz que nos dan un bonito de... No sé. Viva Perón, carajo. Usted dice. ¿Qué es eso? Volvió la, 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 la. ¿Qué es eso? Pero mira, arranco diciéndote esto. No todas las empresas cuentan con este tipo de beneficios. Ahora, pero ¿dónde está la trampa? Pero incluso los empleados que cuentan con el beneficio no suelen recibir esta fantástica y soñada suma. ¡Ay, estoy ansiosa! Explíqueme, ¿qué es eso? Y se lo estoy explicando. ¡Pero dele, dele! Esos son los 198 trabajadores de esta empresa estadounidense que volvieron a su hogar con nada más y nada menos que 10 millones de dólares. Pero para, para, para. ¿10 millones de dólares para 198 trabajadores o para cada uno? Como bono de Navidad. A ver, bueno, ya vamos a ir desandándola. Sí, Coqui, no hay... 50 mil dólares en promedio. En total, lo que entregó fue eso. Mira, vamos a ir desandando la noticia. Se me calma, Coqui, se me calma. Que me acuse un lácteo. El empresario Lawrence McCrath, dueño de las inmobiliarias más grandes de United States of America, Estados Unidos, sorprendió a sus empleados entregándoles bonos de Navidad por esta increíble cifra. Este empresario reunió a todos los trabajadores en la fiesta de fin de año. La empresa HD todavía no hizo la fiesta de fin de año. ¿Quién te dice? En la fiesta de HD. ¿No ha visto este fin de año? Nadie sabe. Nos van a invitar, esa es la otra pregunta. Les entregó un sobre pidiéndoles que no lo abrigan hasta que terminase de dar su discurso. Hablaba cada uno con su sobre éxito. No lo hablan, esperen, no sean ansiosos, les dijo. El empresario les contó... Para que mientras hablaban no se pudieron ir, viste que se aburren. Y vos ves la plata y empezás a saltar. El empresario les contó a todos que este año había sido muy especial para la empresa, gracias al trabajo de todos ellos. No voy a hablar sobre este tema. Y quería premiar el esfuerzo de una forma muy especial. En ese momento los empleados abrieron el sobre y descubrieron que el jefe les había dado 10 millones de dólares como bonos de navidad. Lo que significa que cada uno se llevó 50 mil dólares en promedio. La cifra se dividió en proporcional al tiempo trabajado, por lo que un empleado veterano obtuvo aproximadamente 270 mil dólares soñado. Soñado este jefe, este buen jefe, 10 millones de dólares repartido entre sus 198 trabajadores. Domínguez, en la fiesta de HD no sabemos si se va a hacer. Yo este sábado sí acuete, así que si es la fiesta es de sábado. Ah, mirá. Pero, por un temita... Hay una fiesta mañana viernes. ¿De qué? No sé, llega un mensaje que hay una fiesta acá interna. Uy, fue chayato, mire la cara que hace. No, en serio, en tigueto, todo... Bueno, yo el día sábado tenía un espectáculo en Santa Rosa, lamentablemente, se ha pospuesto por un temita ahí de... Le mando un besito a este hombre que lo organiza. No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, está con un temita complicado, personal. Así que bueno, fin de semana de mujeres, ¿verdad? Ah, y tendremos que organizar quién... No, para. No te la puedo obligar. ¿Qué? Podemos chequear la guerrilla, a ver quién está este fin de semana. Ah, en el estadio del centro. En el estadio del centro. Es más, lo vamos a ir chequeando. Mmm, Luisito me dijo, yo le hago entrar por atrás a usted. ¿Cómo? Tiene entrada... Luisito, mi amigo Luisito, su novio es mi amigo. Ah, esto. Me dijo, usted entra por atrás al estadio, así que si está la mona, que lo ocurra, vamos a ver quién está. Bueno, escúchame una cosita. Yo la escuché. ¿Habrá bonito de fin de año para el HD? Ni bonito ni feíto. Ni bonito ni feíto, dice. Hable el micrófono, Capila. Ni bonito ni feíto. No hay tenemos más mensajes de la gente hablando de las series. A ver, por estos lados... Que son las frutillitas, los pituzcos. Ah, y te acordás de frutillitas. Eran muchos... Ay, ¿esa canción? Bueno, es que estamos súper conectados. Ah, casados con hijos. Acá justamente Eli nos dice, quiero que vuelva casados con hijos. Claro, recordamos a la gente, bueno, casados con hijos, que estuvo, no sé si uno o dos temporadas. Dos. Y vuelve, dos temporadas, pero vuelve, pero al teatro en vivo. Y para los que tenían dudas, sí, con Luisano Lopilato, con su hermano, con el elenco, completito. Con los seis más importantes, salvo fastidio. Que se fue al cielo, se fue a encontrar a Uma. Están jugando. Yo les mando a Titi, ese, le da vuelta a la casa. Pero, gente, quiero que me sigan escribiendo al 351-859-0858. ¿Qué serie quieren que vuelva a la televisión? Un oyente dijo, vuelve, que estoy cansada, vuelve bailando.